Hola que tal mi gente, nosotros somos Los Creyentes del Poder Claro que si mi gente, a toda la gente Yo en preciosa acá de Virginia, nos estamos esperando Este bonito 9, 9 de junio Con mucho cariño, a nuestra raza Este bonito viernes, nos esperamos allá en el lugarcito Que se llama 90 grados Acá en Manazas, Virginia Tocándole todos los temitas bien bonitos Los Creyentes del Poder, chilenitas, romantiquitas Corridos, de todo mi gente, gracias por apoyarnos Los esperamos, nosotros somos Los Creyentes del Poder Allá nos vemos Allá nos vemos Juro